¡Suscríbete! 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 yo soy alejado yo le estoy hablando a ustedes yo lo que estoy hablando yo lo que estoy hablando a ustedes que se anda a la madera de acá que se anda a la madera de en el padre a la madera de ahí se la madera de en el padre Yo me manejo sola en mi casa con un hijo. ¡Que salga la hija! ¡Que salga la hija! ¡La hija, la hija! ¡La hija es tu uno! Si te sale con el calcio me aprejo el gancho por la derecha. ¡Mira si pegaba la lucha! ¡Que se ha ido, esto! ¡No lo manejo en mi casa! ¡Exacto! ¡No lo manejo en mi casa! ¡No lo manejo en mi casa! ¡No lo manejo en mi casa! ¡Aquí no me mantiene a mi! y pero no acabo, yo lo estoy hablando no tienes que salir bueno, así se lo he dicho pero, casi no casi no no, aquí no el pueblo no tiene alguna hora no, yo no estaba diciendo que estaban ¿por qué no deja que sigamos nosotros? porque ellos nos den la solución a nosotros ellos tienen que salir a hablar, tienen que dar la cara yo no tengo la solución de nada yo vengo a hablar con ustedes para que no hagan problemas No, 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 no hay problema. No, sí, yo no tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es la propia señora. No, no, no. No puedes salir. No, 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 no. No quieres salir. Ella te sale. Eso es la vida. ¿Y por qué hagan las cosas? Bueno, no.